Adidas, en su página oficial, la puso en su sitio oficial y se agotó en un chasquido de dedos. Sí, está esta, la de con dos estrellas. Con dos estrellas está, el tema es con tres estrellas. En Buenos Aires, locura total, hoy la gente haciendo cola por conseguirla. Están todos con una ansiedad nivel mil. Y... Perdón, para la gente de Adidas, para que saque cuentas, se calculan entre 5 y 6 millones de personas que fueron a recibir a la selección argentina. Muy probablemente ese mismo número esté buscando la camiseta. Sí, o más. O sea, para que se pongan a imprimir y a coser un poco más rápido, ¿no? Bueno, el punto es que en Buenos Aires hacen cola para tratar de conseguirla acá. Les decimos, calmen la ansiedad, no hagan cola porque ni siquiera he llegado. Y no hay novedades de cuándo podría estar en los comercios mendocinos. Pablo Gamba, hablando con las vendedoras de la camiseta oficial de la selección argentina, la que viene con las tres estrellas. ¿Cuándo llega a la provincia? Por el momento no ha ingresado la camiseta. Por el momento no tenemos ingreso de la camiseta. Bien, ¿no tienen información cuándo llegará? No tenemos tampoco información porque viste que por ahí el lanzamiento siempre se hace por la web. Y te digo la verdad, no se sabe cuándo tiene ingreso en las provincias, ¿no? En los Adidas exclusivos. ¿Y cuál va a ser el valor? Por, sobre precios no se sabe nada tampoco. ¿Es pedida la camiseta? ¿Han venido muchas personas? Muy pedida. Muy pedida. La gente todos los días, a primera hora, bueno. Incluso recién se armó como una fila preguntando, consultando sobre la camiseta. Pero bueno, es una... Estamos todos con la misma ilusión. Claro, todos con expectantes, ¿no? Expectantes con las tres estrellas, viste. Ese es el tema. ¿Cuánto sale hoy en día la de dos estrellas? Mirá, sobre el precio, es que nos quedamos sin camiseta. Entonces nosotros tenemos como un sistema en donde ingresamos el tema de los precios. Pero no te puedo dar un número. Claramente tenemos dos tipos de camisetas. Es una, la del jugador, la oficial. Y después tenemos otra, que es la del hincha. Y por ahí siempre la del hincha es un poco más accesible que la otra. Pero bueno, todas quieren la del jugador, ¿no? De todas formas tenemos la de Divo, así que... ¿Y es muy pedida la de Divo? Muy pedida. Y si no es pedida, tienen que venir y pedirla. No sé. Gracias. No, gracias a ustedes.